Lo más importante de todo fue hoy esto, de haber ganado el segundo lugar. Es muy importante. Hace nueve años, casi, yo me presentaba por primera vez a gobernador y saqué solamente nueve puntos. Y hoy, casi más del doble de los salteños confiaron en nuestra propuesta. Y para mí un orgullo enorme. Pero es una protesta también. Sí, además. Pero además, lo más importante, este es el minuto cero de una gran construcción. Porque es la primera vez que Junto por el Cambio se presenta en Salta para cargos ejecutivos. Y salimos segundos, ¿no? Fue una hazaña. ¿Y entonces cuál es la responsabilidad? Fue un grupo de valientes que quisimos enfrentar. Nosotros somos la verdadera oposición, estos somos. La verdad que también quiero felicitar acá a los amigos de la lista. Virginia Cornejo fue una excelente compañera de ruta que apostó. Bueno, y especial mención. Yo, la verdad que no puede ser objetivo con Matías Posada. Cuando lo fuimos a buscar, sabía que la tenía recontra difícil. Matías dio un salto al vacío enorme. Recibió tiros de todos lados. Y acá está. Hice una elección excelente. Me emociona porque creo que estamos de más de siete u ocho concejales. Que eso para nosotros es muy importante. Así que lo que ha hecho Matías es inmenso. Ahí está el señor más votado de la capital en concejales también. El señor más votado en diputados de la capital ha sido una elección para mí soñada. ¿Qué quiero que les diga? Nadie daba un peso por nosotros. ¡Vamos! Música 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 Gracias por ver el video.